muy buenas espero que estéis bien hoy voy a hablar de un tema muy importante vais a decir esto lo dice siempre de hecho trato de hacer vídeos que en mi opinión son muy importantes de hecho este vídeo lo he hecho ya en turco y en inglés lo acabo de hacer lo acabo de publicar ahora creo que también esto es la hora de que se publique en español también voy a hablar de la tasa que se ha llevado cobrando desde el inicio del islam la tasa que se llama el jizya el jizya es una tasa que los gobiernos musulmanes han obligado a los no musulmanes a pagar cada año una tasa por vivir en un territorio musulmán sin ser musulmán entonces de acuerdo a esto además lo podéis leer en este libro jesús mosterín es un libro académico que habla del islam ha empezado a cobrarse desde desde Ebu Bekir justo nada más con la muerte del profeta maoma Ebu Bekir ha empezado a conquistar terrenos y a obligar a la gente que no se ha convertido al islam a pagar la tasa que se llama el jizya que está supuestamente en el capítulo 9 versículo 29 que dice que lo voy a leer ahora que en mi opinión está completamente erróneo y para mí es una de las principales razones de la gente que no acepta no haya aceptado el corán como el libro de dios porque se pregunta cómo es posible que dios le diga a la gente que cree en él que hagan la guerra para hasta que nosotros les paguemos una tasa una indemnización cada año nos hagan pagar en efectivo la tasa que corresponde pagar a la gente no musulmana ha sido uno de los grandes obstáculos de aceptar el corán como un libro divino como ya sabéis yo propongo la aceptación del corán como un libro divino separando el islam y el corán separando los dogmas islámicos en este libro que lo podéis obtener la palabra compartida como una de las cosas que voy a hablar ahora hablo de muchas otras cosas más en este libro acerca de los de las creencias islámicas ya está publicado hace ya lleva cuatro años muy bien dice el capítulo 9 que es para mí también es una gran señal porque es creo que es el capítulo más mal entendido hasta ahora y de hecho como yo creo en la espiritualidad del corán creo que es una señal que no lleve en el nombre de dios el misericordioso el compasivo en el inicio es el único capítulo que no y que no empieza en el nombre de dios que para mí ha sido utilizado en nombre de los tiranos no ha sido utilizado en nombre de dios y ha sido utilizado en nombre de grandes imperios musulmanes que han conquistado y se han llenado las cajas y no han pensado en dios en la espiritualidad del corán sino que del imperialismo que han querido expandir y expandir expandir en el mundo dice hacer la guerra lo voy a leer directamente voy a hacer una traducción simultánea hacer la guerra a entre entre la gente de el kitab de aquellos del kitab que no creen en dios y en el día de que no creen ni la mentira de los discos de la resurrección ni tampoco aceptan lo que dios y su mensajero ha declarado como ilícito ni aceptan la religión la verdadera religión como su religión hasta que paguen la tasa con con sumisión y completamente humillados o sea, hagan la guerra contra esta gente hasta que acepten el islam con esta gente, hasta que acepten hasta que paguen la tasa o aceptan el islam o pagan la tasa hagan la guerra contra estos entonces la palabra el yizya el yizya, se ha entendido la tasa, que paguen esa retribución cuando pagan la tasa entonces vale, ya no vamos a haceros guerra solamente pagar el dinero danos el dinero ese es el entendimiento del islam el entendimiento tradicional del capítulo 9 versículo 29 amigos míos la palabra yizya yim, za, ya esta palabra proviene de la palabra jaza jaza en árabe significa castigo por ejemplo, en el mismo capítulo en el verso 26 habla de la guerra habla de la guerra como sabéis los kafir atacaban a los creyentes les mataban les quitaban de sus casas y está hablando el contexto del día del junein esta gente creía que los creyentes iban a estar con los brazos cruzados y no iban a hacer nada a la gente a las cosas que hacían las maldades que hacían estos kafir que les mataban a sus hijos a sus mujeres les violaban les quitaban de casas esperaban que los creyentes no iban a hacer nada el versículo está diciendo que no que no esta gente os ha hecho esto y Dios os ha ayudado el capítulo el versículo 26 dice Dios ha enviado su sequina es una tranquilidad es una fuerza tranquilidad que da a la gente que cree en Dios y a los al profeta y a los creyentes y les ha ayudado con las fuerzas les ha hecho descender fuerzas del cielo que ellos que tú no puedes ver y así ha castigado a los kafir o sea que habéis hecho la guerra así este es el castigo jeza delique jeza ul kafirin esta es el castigo de los kafir está hablando el contexto de de decir a los creyentes que no esperéis así que no esperéis con los brazos cruzados con esta gente hasta que la paz sea su din el din significa la religión verdadera islam significa paz cuando hasta que esta gente tenga su camino su filosofía de vida el islam que significa es la paz entonces hacer la guerra contra esta gente hasta que ahora podéis hacer hasta que paguen por lo que han hecho es una expresión que se usa yo conociendo la lengua turca la lengua inglesa lo conozco español italiano es una expresión de decir hasta que paguen lo que han hecho hasta que sufran el castigo por lo que han hecho no es que por ejemplo es decir hay una persona en la calle robando pegando a la gente y alguien dice chicos hey vamos a vamos a enseñar a este vamos a darle una paliza para que vea para que pague por lo que ha hecho por todo lo que ha hecho a nosotros que nos ha robado no sé qué no es que tú le vas a obligar a pagar cada año una tasa no le estás haciendo firmar un contrato o le dices mira le vamos a coger le vamos a agarrar y le vamos a llevar a la cárcel para que pague por lo que ha hecho eso es pagar el yesá el pagar el castigo no tiene absolutamente nada que ver con una tasa que hay que cobrar a de la gente que no cree en Dios es completa además además si fuera así que no lo es pero si fuera así en el versículo la gente diría y cuánto les vamos a pagar por cuántos les vamos a por cuántos años les vamos a seguir pagando si ustedes leís si vosotros leís los versículos que viene después de 29, 30, 31 no dice absolutamente nada os tienen que pagar hasta 5 años o 10 años tal cantidad de dinero o tal cantidad de oro nada no dice nada no tiene nada que ver con el pago de un impuesto una tasa que se cobra sino que es decir no, no, no no estéis así hacer la guerra con esta gente que os ha hecho tan mal hasta que paguen la retribución hasta que paguen por lo que han hecho a los creyentes además si veis el capítulo 23 versículo 72 capítulo 23 versículo 72 vais a ver con vuestros propios ojos la contradicción que hay el entender si entendemos la palabra el jizya como patasas si vamos a entender así vamos a ver la gran contradicción que hay en el Corán supuestamente entenderlo así crea una contradicción enorme del Corán y de cómo piensa Dios porque en el capítulo 23 versículo 72 dice Dios dice habla a Mahoma y dice ¿acaso tú les estás pidiendo un una tasa? ¿es por eso que no le estás no te están creyendo? leer el contexto del capítulo 23 versículo 72 leer el contexto que no creen en el Rasul en Mahoma y Dios dice ¿acaso tú les estás pidiendo un impuesto? ¿por qué? si le pides un impuesto pueden decir este es un embustero de hecho hay muchísimos otros versículos en el Corán dice yo no pido nada a cambio no pido ningún dinero a cambio por lo que estoy haciendo por el servicio que os estoy haciendo y en ese mismo capítulo utiliza precisamente la palabra impuesto tasa ¿acaso tú les estás pidiendo un impuesto es por eso que no te creen? porque de acuerdo a este verso es un obstáculo pedir impuesto para la gente que crea en el Corán imaginaos la contradicción por una parte todo el Corán invita a la gente que crea en el Corán y dicen muchísimos versículos que no se os está pidiendo ningún dinero para que creáis en esto todo el Corán va a decir esto sin embargo en el capítulo 9 versículo 29 donde aparece la palabra Jeza va a decir hacer la guerra si no aceptan el Islam pues haz la guerra contra esta gente hasta que paguen su retribución aceptándolo todo si aceptan el Islam entonces ya no lo cobras ya manda directamente a la gente para que sean hipócritas imaginar es completamente contradictorio dentro del mismísimo Corán la palabra que aparece en el capítulo 23 72 es Harj Harj eso sí que es un impuesto Harj Lemtes Elohum Harjan dice acaso les estás preguntando les estás pidiendo un impuesto porque es para Dios es un obstáculo por una parte va a decir Dios que no creer en el que pedir impuesto es un obstáculo para creer en el Corán y luego dice que tú no pides ningún impuesto Dios te paga y por otra parte va a decir a los musulmanes a la gente que cree en el Corán no musulmanes a la gente que cree en el Corán que obligan a otra gente hasta que acepten la religión hasta que hasta que paguen que paguen una tasa espero que haya podido explicar mis investigaciones son académicas también esta investigación académica y he puesto simplemente compartido el significado de la palabra que es un castigo y es una expresión no se habla de una tasa y se habla de que no, no, no oh creyentes no estéis así hacer la guerra con esta gente que ha hecho tanta maldad hasta que paguen por lo que han hecho no hasta que hacer la guerra con esta gente para que paguen un impuesto entonces invito a que vosotros podáis hablar con vuestra comunidad y enseñar que realmente el Corán no tiene que no está invitando a cobrar un impuesto y en mi opinión esto lo del impuesto sea completamente eliminado del del Corán no es algo coránico absolutamente y espero que se expanda esta idea gracias por escuchar el vídeo si tenéis algún comentario por favor escribirlo debajo del vídeo nos vemos hasta el próximo vídeo cuidaos bien